La patria del hombre es la humanidad. Esa es la frase que cita el libro que publicó Golanum, que es de Mario Benedetti, y que el catálogo de esta exposición cita en su introducción. La patria del hombre es la humanidad. Lo que va a poder ver el espectador en esta... ...va a ser una exposición de en torno a unas 150 piezas, entre material museográfico y obras originales, de 10 artistas internacionales, y cuyo hilo conductor es la obra de Javier de Villota, artista madrileño, nacido en 1942. Más allá que la propuesta individual de cada uno de estos artistas, con la preponderancia de Villota, en el discurso museográfico de esta exposición, veremos un proyecto humano manifestado a través de diferentes obras y diferentes técnicas, cuyo punto de gravedad o centro de gravedad inicial será los años finales de los 60 y principios de los 70, un momento en el que, tanto en Europa como en América Latina, se sufrían faltas de libertades de expresión en torno a dictaduras, y entonces surgen obras que trascienden al espectador porque tienen una autenticidad y una impronta humana, espiritual y auténtica que mantiene mensajes y que perduran a lo largo del tiempo, como muchos de los que vamos a ver aquí. Y que en un momento dado ya no importa la geografía, de dónde viene geográficamente ese testimonio, se desquicia los testimonios y pertenecen al ser humano, a la raza humana. Y eso es algo muy bonito en este proyecto, porque el espectador no va a estar pensando si un artista es de una geografía o de otra, sino va a perder esa sensación, y eso es algo muy importante en una sociedad como la que vivimos, donde la urgencia es entendida por el aquí y ahora, en una sociedad capitalista y consumista donde el ser humano se sumerge en su individualidad. Y estamos muy mal acostumbrados a no ser capaces de pensar en el prójimo, y ya no digamos en el prójimo geográficamente lejano, nos cuesta mucho pensar en el prójimo geográficamente cercano. Entonces un ejercicio en el cual tú puedas pensar tu violencia, o violencias muy parecidas como la que se vivía en los 70 en México, a través de violencias como las que se vivía en Europa o en Latinoamérica, te hace tener un impacto instituyente en tu propia memoria y en tu propio ser, al darte cuenta de que estás demasiado habituado y normalizado a ciertos procesos visuales. Tú de ver muchas cosas que suceden en tu entorno cotidiano, llega un momento que no los ves. Las redacciones espirituales son tan transculturales y tan transhumanas que nos hacen extraecer puentes intelectuales, cognitivos y escénicos sobre procesos humanos universales. Que esto puede sonar un poco todo a panacea o a cliché, así dicho con palabras no tan extraños, pero tan poco habituales de juntarlos, pero no nos viene a decir otra cosa que el arte es un vehículo de educación, es un vehículo didáctico, donde además de poder enseñar, es que los artistas son capaces de transmitir belleza y son capaces de enseñarnos todas estas cosas de manera tan urgente y que ellos han sentido de manera tan irrevocable, irrefutable, que tenían que hacerlo, no podían no hacerlo. Serán capaces de ligarse a la contemporaneidad de lo que está sucediendo. Eso es lo que es un artista contemporáneo y una obra vigente. Es una gran obra, es válida para siempre. Se va a insertar en la historia y va a ser instituyente el resto de los días. En el caso de mi padre, estos dibujos de los grises, sí que hay una búsqueda por el instante decisivo, por encontrar el fotorreportero, como decía Cartier-Bresson, fundador de la agencia Magnum francesa, reportero de guerra y fotorreportero, él busca el instante decisivo en el que contar mejor una escena o con menos fotografías contar un reportaje. Eso es lo que hace un fotorreportero. Un dibujante, en este caso mi padre, bajo una técnica figurativa que no era la que él hacía en ese momento, porque él era un artista de tendencia más bien abstracta, también en los 70, pero realiza estos dibujos buscando la precisión de lo que quería contar en su expresión para que fuese lo más revelador, esas obras, lo más revelador de la fugacidad, de la violencia, de la acción, de la acción que ya no está siendo, porque cuando tú estás fotografiando algo o dibujándolo, fotografías lo que ya no es, estás intentando captar lo que ya no va a ser nunca. Y en esa fugacidad de captar esos momentos, pues es muy difícil y ese reto estaba en esas obras que cumplen bastante bien su papel y que hay esa inmediatez por contarlo, por eso la cantidad de papeles diferentes, por eso el papel, que es un registro pequeño, que tienes a mano, esa idea del registro fotográfico. Con ese antecedente no es que en 1970 no hubiese fotografía, claro que la había, pero estaba muy censurada y nadie o casi nadie fotografiaba escenas de represión en España. Eso pasaba también en otras dictaduras, pero en España sucedía y mucho. Era muy difícil obtener fotografías, todavía hoy es difícil obtener fotografías de represión durante la dictadura, muy difícil. El trauma de la violencia es abstracto. Los efectos de la violencia sobre el ser humano son abstractos e infinitos, no son definibles, cuantificables, de manera cuantificable. Las contribuciones del arte, la belleza es un elemento subjetivo. Entonces, en ese rango, en esa dimensión infinitamente abstracta, infinitamente magnífica, como también es la parte negativa del mal, hay infinitas maneras de leer y de aportar en torno a las lecturas que el ser humano puede extraer sobre esos eventos que artísticamente se pueden manifestar de maneras muy diferentes. Esa es una de las razones por las que hay muchas técnicas involucradas en esta exposición. Hay una videoinstalación, hay dibujos, hay lienzos, hay obra gráfica, etc. Y podría haber muchas más técnicas. Yo no me quería meter en sensacionalismos con la exposición, que es muy sencillo, tú te puedes poner a contar, te puedes poner a hablar de la dictadura y poner fotos de... O poner a hablar del 68 mexicano y meter las fotos del claterol cuando me salen cuerpos desmembrados o... Pero eso ya no educa, o sea, ya algo tan extremo provoca repulsa en el ser humano. Todo lo que hay en esta exposición es asimilable, ya sea por el lado más figurativo, ya sea por el lado más abstracto, hay elementos de educación por toda la exposición. La evolución conceptual de un artista es el motor de su vida, porque el espíritu es un motor interno, pero si no hay una evolución conceptual, se agota lo que cuentas. Se agota. En el caso de Javier de Villota, pero de los restos de artistas, hay esa búsqueda intelectual porque tu concepto evolucione, pero es que además la arquitectura es algo muy importante en la carrera. Javier de Villota estudió arquitectura, fue profesor de la Escuela Politécnica de Análisis de Formas, que es la asignatura creativa de la carrera de arquitectura, y además hizo tres años de medicina. Y todo eso tiene un pozo en que no te sacias contando ya como lo contabas, lo que narras pictóricamente o plásticamente, sino que tienes que buscar un performance, tienes que buscar introducir elementos reales en los cuadros, tienes que buscar escribir en los cuadros, insertar o cambiar el lienzo por un vinilo industrial, o en los años 70, como comentas, utilizar el metraquilato porque introduces las tres dimensiones a través de las dos dimensiones en un espacio, y toda esa vorágine intelectual que tiene que ver con el concepto más que con el argumento, y es que quieres proyectarte en materiales, en unas complejidades, que además te insertan otra vez en lo mismo, en la contemporaneidad, que eso es lo más difícil. Y eso es por lo que hoy, yo contaba en la rueda de prensa ayer, somos capaces de agarrar una obra de Fernando García Ponce, meterla en la exposición con una obra de Javier de Villota del 2013, y que haya una convivencia armoniosa tremenda, que asusta. Dices, oye, ¿cómo algo que está hecho 30 años antes es capaz de dialogar con una obra que es actual? Quiero seguir contando más cosas y quiero ver como Fernando García Ponce, que es un artista que me interesa mucho, puede dialogar con esta exposición. Y no es un diálogo forzado, son combinaciones que van surgiendo y que siempre hay puntos oblicuos de diálogo y siempre hay maneras de contar y de enriquecer. Entonces, en este caso, qué bonito es incluir a Fernando García Ponce en este proyecto. Y más que bonito, qué interesante, y cómo se activa la obra de Fernando y cómo renace la obra de Fernando, sacándola de la colección permanente e introduciéndola con todo este universo de posibilidades artísticas, históricas y espirituales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.